Hola, mi nombre es Gavs Ega, artista 3D. En este video les voy a explicar, o voy a resolver este problema que tengo aquí. Bueno, en este acabo de abrir mi Substance y me acaba de aparecer este problemita que tenemos por acá. Me habla de que la BIOS no está actualizada, que hay que actualizarlo porque voy a tener problemas con el Bake. Y de hecho, voy a abrir un proyecto en el cual estaba trabajando. Vamos a esperar aquí a que se abra. Ahí está. Estaba trabajando aquí texturizando unas latitas muy coquetonas. Y bueno, estaba a punto de hacer el Bake de esta lata, que va a ser como tipo lata de atún. Y voy a hacer el Bake. Bueno, en ese momento yo quería hacer el Bake. Le ponemos aquí en All. El de ID no lo tenía. Use Low Polymesh as High Polymesh. La verdad es que esta lata no tiene gran ciencia, es un cilindro escalado. Y al momento de que yo doy Bake, aquí vamos a hacer el Bake. Substance decide cerrarse. Y es justo por ese problema que nos marca por acá. Lo voy a volver a abrir. Aquí obviamente le podemos escribir que no es un problema, por qué se cerró. Pero ya nos está diciendo Substance el por qué. Bueno, aquí nos viene un link donde podemos informarnos un poco más sobre este problema. Por acá lo tengo abierto. Y aquí nos indica qué es lo que podemos hacer. En caso de que haya crasheado con el Bake in Preview, lo que se puede hacer. Cuando crashea con el GPU Ray Tracing también. Y en este caso, que es mi caso, cuando crashea el Ryzen CPU. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que hay que hacer con esto es actualizar la BIOS. La motherboard que tiene por acá. Entonces, de hecho por acá en el login me está diciendo qué modelo tengo aquí. Lo que sigue es meternos a la página que corresponda al creador, digámoslo así. Al proveedor de la motherboard que nosotros tenemos. Yo estoy aquí en esta ventana que es, bueno, el proveedor de... Más bien quien construyó esa tarjeta madre que es ASUS. Me voy a ir aquí a la parte de productos, placas madre que es lo que hay que actualizar. Y en mi caso es una plataforma AMD. Aquí están, plataforma AMD. Y de hecho regresando aquí a Substance. Tenemos en la parte que es un B450MA. Ok. Entonces vamos a buscar justo en la parte de 450. Aquí los tenemos B450. Vamos depurando. B450MA. Aquí está. ¿Vale? Entonces vamos a darle clic. Aquí en soporte. Voy a encontrar en controladores y utilidades. Me está diciendo qué sistema operativo tengo. Ok. Windows 10 64 bits. En caso de que ustedes no sepan qué sistema operativo tienen. Bueno. Pueden abrir esta ventanita. Se van aquí en la parte del equipo. Computer. Aquí en propiedades. Le dan clic. Y les va a abrir esta ventana por acá. Donde les va a indicar qué sistema operativo tienen para actualizar esto. Bien. Entonces ya sabiendo que tenemos el Windows 10. Le damos clic. Y nos manda pues estos links para descargar. En este caso lo que tenemos que actualizar es el BIOS. La verdad no sé si se le llame como BIOS. La BIOS o el BIOS. Ni idea. Pero es el BIOS. Entonces si en algún momento le decimos el hola. Pues ya. Mi culpa. La verdad les digo no sé cómo se le diga. Pero bueno. El punto es que hay que actualizarlo. ¿No? Ya lo descargamos. Y aquí nos viene este archivo que es el .cap. ¿Ok? Ya que tenemos este archivo que acabamos de descargar de la página. Lo que sigue es esto. Obviamente es comprimirlo. Y ponerlo en una USB. Ahorita tengo esta USB. Que tiene archivos aquí. Lo que voy a hacer es formatearla. ¿Vale? Ya hice mi respaldo previo de estos archivos que necesitaba. El clic derecho aquí. Vamos a ponerle format. Y aquí. Lo vamos a nombrar como BIOS. Para que no haya pierde. Ahora lo que sigue es esto. Vamos a descomprimirlo. Y de una vez lo vamos a decir. Que lo agregue. En la USB que se llama BIOS. Extract. Ahora lo que sigue es. Vamos a reiniciar la computadora. Y después voy a presionar F2. Para entrar al BIOS. ¿Ok? Esto lo voy a hacer. Ustedes me disculparán. Pero lo voy a hacer grabándolo desde mi celular. Entonces pasamos al celular. Ya se está reiniciando la computadora. Y es importante que estemos a las vivas. Porque al momento de que se esté reiniciando. Nos va a decir que presionemos la tecla F2. Para entrar al BIOS. Esperemos el momento. Ahí está. Lo que sigue. Vamos a presionar la tecla F7. Para entrar en esta pantalla. Bien. En esta pantalla. Nos vamos a ir a la parte de Tool. Le doy clic aquí. Aquí en Utilidad Asus Flash. Le voy a dar clic. Y me va a mandar. A esta sección. ¿Ok? En este momento me está diciendo que el método de actualización de la BIOS. Va a ser a través de una USB. O a través de Internet. En este caso. Ya lo tenemos en la USB. Les recomiendo que sea a través de la USB. Porque si lo hacen a través de Internet. No quieren ustedes quedarse sin luz. O sin Internet en ese momento. Y pueden pasar cosas extrañas. Entonces. Mejor háganlo por una USB. En este caso. Le voy a poner siguiente. Aquí está el archivo. ¿Se acuerdan que era .cap? El archivo que descargué. Le voy a dar clic. ¿Desea leer el archivo? Le decimos que sí. Bueno. Disculpen ustedes que. La pantalla la verdad no se ve lo mejor que. Quisiera en el celular. Pero por eso les voy diciendo. Que es lo que va pasando. ¿Ok? Entonces. Aquí le vamos a poner. ¿Realmente desea actualizar la BIOS? O sea. Nuevamente. ¿Los está preguntando? Confiemos en que sí. Todo va a salir bien. Y nos aparece. Una barrita abajo. Que dice. Procesando. Este proceso. Dura aproximadamente. Unos cinco minutos. Después de que se haya terminado. De cargar. De llenar nuestra barrita. Vamos a presionar la tecla. De F1. Para correr el setup. Tenemos ya aquí. La información del BIOS. Que ya está actualizada. Y listo. Save and exit. Lo ponemos OK. Ya estoy de vuelta. Grabando aquí. La pantalla. De mi monitor. Y viene la hora de la verdad. Abrir Substance Painter. En este momento le doy click. Al icono de Substance Painter. Tambores por favor. Listo. Muy bien. Ya no tenemos aquí este. Bueno. El error que teníamos anteriormente. Voy a abrir mi archivo de las latitas. Aquí está. Pa pa pa. OK. Voy a apagar esto de aquí. Y paso a mi lata. Que va a ser mi lata de atún. La lata de atún. Bake Mix Maps. Activamos todo esto de aquí. OK. Esto ya está configurado. Bake. Matkan. Que es lo que estoy utilizando. Y. OK. Muy bien. Va bastante bien. Thickness. Termina de hacer el Bake. Y listo. Señores. Lo hemos logrado. No somos técnicos. Pero. Lo logramos. Muy bien. Ya quedó esto arreglado. Espero les haya servido este tutorial. En caso de que no tengan. La misma marca. De la tarjeta madre. Que yo tengo. Pues busquen con su proveedor. Cómo pueden hacer. Para descargar ese archivo. A la USB. Y listo. Muy bien. Estoy muy feliz. Muy contenta. Porque ya voy a volver a trabajar. Como se debe. Nos vemos luego. En otro tutorial. En otro tutorial.